Mi gente maravillosa, ¿qué le pareció la primera parte de la entrevista al Mudo Rodríguez? Lo único que le voy a decir, que no se pierda la segunda parte, porque habla del Mundial de Rusia y otros ahogaditos que tiene ahí, que va a estar pero espectacular, así que no lo dejen de ver. No se olviden que la fe es lo más lindo de la vida. La fe, la fe, la fe en ver en el de arriba, la fe, la fe, siempre humildes, 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 yo y con fe, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. No se ha llegado a un acuerdo, o sea, al final se la arreglo, estaba, pero cuando era firmar ya era otro mon. No, entonces le dije a Jorge Mender, le dije, no, mira, esto pasó, ah, que esto es así, no, entonces no, no firme. Me toque arregles y me sirve que juegues y no sé qué. ¿Cómo haces, Juanfilo? Arregle lo mismo y lo voy a llevar, no voy a venir acá. Al final tuve que jugar 6 meses de rap. Ya, no, 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 no me vas a preguntar de qué soy hincha. No, pero, mamá, pero dónde, porque ahí hay un gran reír, no vamos a ir, porque ahí la gente, tú sabes. Yo, no, no, la fe, la fe, la bolita, ya mira. Agarra la zapatilla del chengen en casa. Agarra la zapatilla del chengen en casa. Mira, no, yo fui a, después de Río Avis yo me fui a la coluna, porque, sí, ellos querían que vaya a Topa y no llegué. La gente por ahí ha comentado que no, que no hayan pasado los exámenes en México, no fue por eso, fue porque no se había llegado a un acuerdo. O sea, al final, el arreglo estaba, pero cuando era firmar ya era otro mon. No, entonces le dije a Jorge Mender, le dije, no, mira, esto pasó, ah, que esto es así, no, entonces no, no, no firme. Te regresas a Portugal. Y ya, pero usted lo hacía, ya estando, ya estando en Coruña, hice los exámenes en México, todo. Y no sé, yo me afundé con el presidente, Dengorio, Dengorio, creo que era el presidente. Y yo paró a subir, sí, ya hicieron como que no hubiera parado, nada, no vivo. Entonces, este, ya, pues, quedo ahí. Y ya, y por eso ya me vine para, después salió de casa. Me vine a Cristal en un momento donde necesitaba jugar, que la verdad me topó la oportunidad de venir a Cristal y pues desde ese tiempo no había presupuesto. No había presupuesto, 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 no había presupuesto. Sí, 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 sí. ¿Vamos a ir a la casa? Sí, tengo la casa, entonces al final tuve que jugar seis meses, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Son nadie, ¿sabes? Hoy lo digo al público, pero obviamente tu tienes que tener el sueldo por ley, ¿no? Y ahí hicieron... Sacaba dos camisetas y yo tenía que pagar el club. ¡¿QUAT?! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¿Sabes? Porque ese tiempo saca la camiseta y te cuenta. Entonces sacaba tres camisetas cuando el video tenía que pagar el club, no sea malo. Pero... Pero sí, entonces este... Pero no, fue muy bueno, fue muy bueno. O sea, yo quería venir al club donde me dio la oportunidad de crecer, de salvodearme, me ahundar... Y que me pudo dar la oportunidad la detrima para irme a Europa. Entonces... Y bien, pues, ¿no? Bien. Este... Y después ya pasé a... A la UR. No me vas a preguntar de quién soy hincha. Pero... No, pero... Pero... ¿Dónde? Porque ahí... Porque ahí la gente... ¿Tú sabes? ¿Qué hubo una UR la fe? ¡Ja, ja, ja! Gratis, ¿sabes? Ese todo lo han tenido, pues, gratis. Sí, 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 sí. Lucas de Ventinota, pues... No, no. ¿Qué van a estar diciendo, no? Eso no han... Creo que... Creo que no hablaría bien del club, ¿no? Por... Los dirigentes en ese momento, pero... Pero bueno, más que nada, mi deseo por jugar. Porque tenía la selección. Entonces, este... Ya, pues, ¿no? Aparte, yo estaba esperando otras cosas. Pero... No se ha cerrado. Unas cosas que he rechazado. Otras cosas que... Y al final... No, no voy a cristal. Y en eso... Claro... Que... Ahí te gustó Diego Gareca. Y no fui a la Copa América de Chile. Porque también no estaba... Había firmado. Entonces... Cuando firmo... Ya... Pues, Gareca dijo, no. Como que ya... Ya no está por qué ir. Él había arreglado todo y demás, ¿no? Primero, cuando se cortó, fue conmigo, Gareca. ¿Ah, contigo? Sí. Se cortó conmigo y todo. Mi hija... Me sentía... 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 Pero yo no entendí... Yo no entendí... Porque claro... No estaba jugando y... Me iban a hacer... Normal... Una prensa... Me iban a... Sí... Sí... Pero bueno... Hoy es una anécdota, ¿no? Pero... Pero ya al final... Después me... Me fui a... Me dijeron... Después me fui a la U. Ahí te cuéntame... Y dices... ¿Cómo... ¿Cómo así fue ese... Ese... No... No pudo creer... El nuevo era a U. Sí... Y cuando ya te dijo la verdad... Y que... Sí... ¿Cómo fue esa... Esa me... Digamos... La Pro-Wakeback... Lo que pasa es que claro, ¿no? O sea... Este... Con Fisal... También querían que vaya... Pero... Tampoco era pues, ¿no? Lo que... La expectativa que uno tenía... Entonces la U vino... Y la verdad... Con todo su interés... Con todo... Su afecto... Y con... Bueno, Tampi... No era cualquier jugador... En este caso... Y... Pues... Bastante interesados... Ese tiempo estaba... Jorge Bento... Jorge Bento... Claro... El señor Bento... El señor Bento... El señor Bento... El señor Bento... César Bento... César Bento... Y... Ya... Y arreglamos y todo... Y bien... La verdad... En la U me trataron muy bien... Muy bien... No me puedo que... Sí... Me... Te dije... Te dije... Te dije... Como te queda bien... Sí... En todo aspecto... La verdad... Me trataron muy bien... Entonces... Este... Y ya... Y disfruté... Y disfruté... Cuanto más teniendo... De compañero... A Juan Manuel Margarrico... Lo le dije... El mejor... El mejor... El mejor... El mejor... El mejor... El mejor... Si comentaste... El señor... Es mejor... Voy a ir con los naranitos... Ok... Juan Manuel... De repente me sale una hora... Una hora... No... Una hora... Porque ya me imagino las cosas que dice el señor... No, no, Juan, yo pensé hacer una cosa, ya con y estaba en ese tiempo también estaba John Christian, ¿no? John Christian. No, ese, ese tiempo en el inicio no ganábamos mucho, perdíamos, pero nos ríamos todo, todo el día tú te ríes, no, espectacular. Este, y bien, bien, la verdad que bien, este, en este spotábamos con Troglio, Pedro Troglio, técnico, muy buen técnico. O sea, él, la verdad que fortalece mucho los grupos y eso, y ese respaldo que te da, o sea, bien, dijo Pedro Troglio bien. Y bueno, ¿no? La pasamos bien con Juan Manuel Vargas. Hay cosas que no puedo comentar. Dale un poquito de agua y tomar mi gente. no, solo una de sus locuras, que se sacaban mis patas porque es que se le da también la de ese baño para otro tipo se le escapa un poco me acuerdo que una concentración no, íbamos a concentrar, entrenamos y después nos íbamos a concentrar y en eso luego por sus ocurrencias y todo agarra la zapatilla del chengen en casa se le van a hacer ADRELLA no se le van a hacer ADRELLA no se sabe lo sé si si sí luego otra cosa que hace agarras el chico es mano con saque loco hasta ancho, agarras los polos de 18, de, 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 se lo ponía, los polos de chiquitos, los polos, los ponía, los sacanchao, pues no venga con ese precio de pan, no, no te puedes ganar, ay, yo sé que te lo puedo contar, eso sí no lo puedo contar, eso sí es, esto sí es una espectacula, yo es una espectacula, yo no lo coloco en ti, no otra cosa a ver si estas que, yo te voy a maravillas, yo te beso, un día te van agarras los chivones, y me dice que, a veces un chico así, cuando me abrazaba, y todo español, oye, oye, el cojo ha leído así, oye, 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 no, no, no lo sé, loco qué, oye, no seas loco, cualquier día los chivones te van agarras, porque eran como, cinco, o seis chivones, que nos temían locos, te van agarras un día, te van a meter una Si, cualquier día me van a agarrar, pero yo voy a agarrar a uno o a dos y lo voy a meter por todo. Loco, te van a agarrar esa manguera. No, loco, a pitaña lo tenía pero alto. A mí vengo que respetaba lo que eres a pajita. A pajita se lo respetaba. Claro, porque si tú lo tenías loco. No, no, lo respetaba. Te van a estar loquiendo los chicos. No, no, no. Ya, unir sube una cosa impresionante. No, no, no. Se me hace un buen momento ahí en el negocio universitario. Lo que yo, o sea, he compartido con muchos y con todos los he pasado bien. Pero con el loco es espectacular. No, ese te hace el día, la tarde, la noche, en cualquier momento. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. A suerte, la gente, mi relación está ahí no va porque no hay confianza. No sé si se usa en él. Debe ser en él. Listo, chichito. Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? Con fe, hermano. Buscas emoción. Mejor, refújate en Inca, ven, y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Regítrate ahora y participa por estos premiazos. Esa clasificación al mundial de Rusia. Un crime. Ese fue algo, cuenta dos, porque realmente el proceso, digamos, esa etapa para ir al vial, todo lo que sucedió, cómo empezaron, cómo se fueron formando las cosas, lo que pasó con Paolo, cómo eso le afectó al grupo, porque ya en ese momento, Paolo era, digamos, que había asumido la capitanía. Sí. ¿Cómo ustedes lo tomaron en esa situación? Vamos a, lo voy a retroceder un poquito desde lo que pasó el tema, la gente lo nombra como purga, ¿no? Creo, considero que no por eso el equipo mejoró, sino porque, bueno, yo creo que nos comprometimos a que la selección creciera y mejorara y madurara y que compita, ¿no? O sea, porque es por años, a veces hemos estado en los procesos donde era un... Que fija... Que fija... Que fija... Que fija... Que fija... No, que fija... Claro, y tú, y... Tú hicías eso, pero... El equipo que tienes, si ibas y donde ibas, solamente participabas porque te metías. Sí. Y... Entonces, este... Y al final, nos comprometimos. Eh... Gareca, pues... Eh... Pudo persuadir al grupo a que... A que se comprometa. Y que tienen la capacidad de competir y poder sacar esto adelante. Y él... Lo que sí... Obviamente muchas cosas... A rescato. Y destaco que él siempre, desde que llegó, dijo... O sea, él tenía la mirada que íbamos a clasificar. Estábamos... Al inicio estábamos, pero no. Pero él siempre... Veía... Tenía esa convicción de... Esa fe, ¿no? Esa fe. Esa fe... Eh... De que podíamos clasificar. Y estábamos... Ay... Teníamos que creo que... Cuatro puntos. Cuando ya hubo los cambios, ¿no? Sí. Y... Me recuerdo que cuando... Particularmente... Recuerdo que el partido 2-2. Que empatamos con Venezuela en Lima. Este... Y después nos fuimos a Uruguay. Ya jugué. Este... Peredí el equipo. Y con Uruguay. Y en Uruguay en ese momento... Estaba Suárez que metía goles por todos lados. Cabani también por todos lados. Pero... Un equipo. Un equipo. Un equipo. Y competimos porque... Hasta Uruguay al último estaba metido atrás porque... Pero bueno, al final perdimos los cero. Y nosotros... Vimos que... Bueno, los que estaban en ese momento... Este... Que podíamos. O sea, que teníamos... Podíamos competir. O sea, si a Uruguay... De su casa... Lo hemos tenido ahí. Y ya... Pero ahí fue... Fue en crecimiento. Después hubo la... Copa América Centenario. O sea, fue una buena Copa América. Sí. Entonces... Hicimos una buena Copa América. Bueno, se eliminó Colombia a penales. Bueno, eso es... Es algo incierto, digamos. Pero hicimos una buena Copa porque... Me acuerdo que Ecuador venía muy bien. Y... Todo eso. Y todo eso. Pero... A Ecuador... Que venía bien. Lo que tenía... Pero no... Y al final este... Bueno, al final no se mataron. Y después pasábamos todo con Colombia. Buen partido y todo. Pero... Y nos fuimos convenciendo de que podíamos. Y después ya lo que dio, ¿no? En Paraguay... Quiense partir. Entonces... Sí. O sea... Le ganamos 4-1. Pero cuando nos metieron a Uruguay... Nosotros dijimos... Como decía... ¿Este equipo nos ha hecho gol? ¿Eh? O sea... Eso es lo que se ramiría. ¿Sabes? Claro. Entonces... Y atacábamos, atacábamos. Segundo tiempo y ya... Le metimos, ¿no? Y ahí fuimos creciendo todos. O sea... Y después ya... Partidos que enfrentábamos. O sea... Ya no veíamos a... A rival. Como que... No. O sea... Le jugábamos... De igual a igual. O sea, competíamos ya. Después uno... Puede ganar. Pero compite. O sea... Ganar a competir. Entonces, este... Y ahí fue el crecimiento. O sea... Tanto así que... Recuerdo el partido con Ecuador. Que ganamos allá. 2-1. 2-1. ¿Pero? 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 Venimos a Ecuador. Nunca habíamos ganado en Ecuador. Carriento. Y... Quito. Cuando fuimos en Quito. En Ecuador debemos brillar. Y... Y... Tenía buena equipo en Ecuador. Pero Ecuador no estaba muy bien. Como grupo. Pero... Y... Al final... Nosotros fuimos con la mentalidad de acá. Mínimo en Batajos. Mínimo. O sea... No había forma de nosotros pensar en perder. Entonces... Ya estábamos con ese chip. Con la mentalidad. Convencido de que... De que ese partido tenemos que sacarlo adelante. Y... Y... Gracias a Dios se pudo ganar. O sea... Y... Bueno. Y después... Imagínate. O sea... Tu iba... Tu... Si. ¿Verdad? Si. ¿Verdad? Que nos dieron los 3 puntos. También ayudó. Obviamente. Pero después... Imagínate. En Argentina. Cambiándose del estadio. Ya la presión que nosotros metimos. O sea... La verdad que... Hicimos un buen partido en Argentina. También. bien, la suprimos también obviamente normal, Argentina pues no, pero y después bien, o sea, y después nos quedó pues no, la clasificación, el repechaje, bueno, partí en Colombia, con Colombia en Lima, que el tiro libre que hizo el Paolo y todo, entonces repechaje, ir allá, para mí eso fue, jugar el repechaje, fue algo, o sea, espectacular, particularmente recuerdo anécdotas que, que, que ver a peruanos, que me acuerdo un peruano que estaba con su chullito, con, y no veía y lloraba, o sea, yo no sé, de repente pues, la he estado allá, de repente acá fue y viajó, o no ver a peruanos después de años, no lo sé, pero eso la verdad particularmente me marcó, ver como y lloraba y decía gracias nada más, no decía nada más, no lo pedía nada más, no lo pedía, entonces imagínate, ¿no? y después venir a Lima y jugar el partido de repechaje de vuelta, que era sí o sí, entonces, mi técnica se fundía ahí en la mano, y toda la emoción, el hotel, que no dejaba salir de la gente, los hinchas del hotel, o sea, y ir el camino al estadio, era un marco, o sea, así era un marco, donde en el bus iba, el marco de gente, o sea, llegar al estadio era una cosa espectacular, en Sidewalk, o sea, tú y tú hice, ¿no? y todo el proceso que viví para llegar ahí, o sea, porque el proceso anterior, en la eliminatoria de Qatar, o sea, no fue tan así, o sea, porque se fueron dando resultados, y por ahí Perú ya comenzó a ganar, y bien, porque con mérito, pero este fue, parecía que estábamos muertos, y yo me acuerdo que Finny Bater, me acuerdo, con Sarcamos, me acuerdo, toda entrevista, salió diciendo, porque me entrevistaron, yo dije, pues si matemáticamente hay posibilidad, hay que pelear hasta el final, eso es lo que yo dije, estoy hablando de la fecha 6, creo, fecha 7, estábamos, pero, y me acuerdo que Finny Bater dijo, Alberto Rodríguez, dice que matemáticamente, cuando se aconsejamos, y cuando clasificamos, un día se la saqué, se la saqué, pero, pero se la dije, porque, porque claro, o sea, más allá de, porque al final, esto es, este es fútbol, ¿no? Y uno no juega para perder, o sea, pero, fundamentalmente la gente estábamos bajo un contexto, y una serie de infracanzos, digamos, de procesos que ya estuvieron, un, cualquier, eso era una mochila, eso era, pero, esa maleta, esa, ah, esa, no, ese mochilero que después, ah, no, bueno, no, era, pesa, pesa, pero, pero, ir al mundial, eso, bueno, el tema de Paolo, también que comentaste, que fue un bombazo, porque, claro, Paolo era uno de los referentes, ¿no? O sea, estaba, pues, este, Paolo, quien te habla, Jefferson, yo, que fue ahí otro más, pero después, el resto era joven, digamos, no era tan consolidado, digamos, pero ya tenía su experiencia, porque ya tenían partidos, y en eso, pues, Paolo no, quien ha partido, y no sé qué, guau, o sea, y Paolo estaba en muy buen momento, buen momento, es un mejor momento, sí, o sea, en la selección, su mejor momento, entonces, y no tener a, eh, goleador en este caso, pero bueno, eh, ya, lo que digo, tenemos que jugar, que tú asume la cabeza, o sea, mira, como tú tienes una carrera, pues, dije, que tal, carri, que tal carrera, bendecida por lo que la ves, y ir a ese mundial, pues, doy ya, ¿cómo va a subir, tú, cuando? porque, se dice, voy a capitán, si no está, se suele también, el tercer capitán, cuando te dices, tu puedes ser el capitán, yo en segundos, yo en segundos, yo ya sabía que no estaba paolo, yo sabía que no estaba paolo, entonces este, pues sí, o sea, después, seguido, o sea, y cruzar al grupo a que, oye, acá nadie es indispensable, al final, nadie es indispensable, porque si hemos llegado, hasta donde hemos llegado, es porque todos hemos aportado, o sea, llevo de otra forma, uno más que otro, pero todos hemos sido parte de él, o sea, aquí nadie es más ni menos que nadie, entonces, tenemos que sacar esto de buen, que tenemos que ir, estamos donde estamos y quieren, o sea, todo lo que hemos remado, imagínense quienes hablan de tantos años, o sea, los más jóvenes que he estado no han vivido todo eso, porque, que salga de los partidos, que es malo, que es fracasado, pero, bueno, era un momento que tenías que aprovechar por tu realidad, ¿no? y en eso, bueno, hay que asumir, bueno, en ese tiempo jugó Jefferson, ¿no? el atero, que lo hizo muy bien, porque jugó de nueve en... si, 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 resolvía, resolvía bien, y allá, jugó contra Bolivia acá, y ganamos, que también la eliminamos, que ese, el defensa boliviano se lo falló ahí, en el área chica, que... ese fue increíble, esa fue, esa fue, esa no, 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 a él le metieron unas agujas, ¿no? 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 a él le metieron unas agujas, ¿qué crees? esa jugada era, pero fue muy, muy particular, porque, fue una jugada que confusa, que, y le queda, o sea, no había que nadie, que, que para disputar, ganó, le queda ahí, y todos nos quedamos como diciendo, 〃. лох Belén. O sea, o sea, hizo lo que no debió hacer, Si pateaban mal, Hacé el gol, Pero patea bien, la vuelta arriba, o sea, oye, bueno, no, esa fue increíble, O sea, fue increíble, Ya, bueno, después, cuando ya todos los控uro y görterlos, el respetechaje y todo, y mira, Y hizo el gol, No, eso fue O sea, cuando fof 아주 el gol, fue como que como respirar Y que no, no te imaginas Me va a ser fe. no te imaginas y todo el estadio que como como diciendo ya está muy en el mundo prácticamente no y después cuando ya ramos hace el gol y hace el gol entonces entonces imagínate ya cuando acabó el partido era una cosa locura 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 6 si no la parte más todo eso fue a todas las gracias a las impresiones de la hilos de la banca perfecto nos todos se dio todos ellos la verdad que todo se lleva a favor de la selección y claro obviamente no sólo eso no sino aportamos para que se dé sino si no provocamos a que sean las cosas como no pero la verdad que fue espectacular esa experiencia bueno me tocó doping ese día y más piña más piña no no tiene celebración pero pero bueno bueno igual este fue espectacular ese momento de ir al mundo sabes que es algo que no creer o sea estás en el mundial vas a jugar un mundial o sea que compras tu figurita de algo y ahora ser parte después de en después de estar en sí entonces de los mundiales claro de los mundiales claro entonces después de jugar allá la sensación del premio mundial de ir allá y hoy en el estadio primer partido en contra dinamarca pues parecía que estabas en perú increíble sinceramente 90% 90% 80% pero bueno si tuviera a la gente llorar cantando el himno bueno nosotros la emoción también era no es una cosa a ustedes es un día pero único no sé si se va a pasar la situación como es Eppercine raro parecía que estaban acá es internacional muchos se obligaron para viajar pero sí es aún raro daño la pena no 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 la tuve a la gente era espectacular la verdad este tío la verdad que eso marcó más fue corazón de muchas generaciones porque hoy en día yo veo mucho más jóvenes por este pues conectados con la selección como o sea me dicen la gente usa su casita con orgullo orgullo más que pueden hacer los resultados pero eso es lo que se quería no es ahora hay que hay que sostener hay que sostener esos cobenos para el hueco cuando técnico también así es y eso es que lo que te ha pasado después de tu carrera así en general pero la selección de esta etapa por ejemplo que un hincha haya podido tener detalle en la calle si es un restaurante tan si a mí me ha pasado bien pero en el caso que yo digo que es lo que te haga que tú te has quedado y te diría la mente ahorita ya me acuerdo de dos me acuerdo que me pararon no me intervino me pararon y cuando me ven a ver cómo estás hola qué tal mi hermano qué tal todo bien hacia allá normal mía si quieres estás borracho si quieres atropella y no te voy a decir nada mijo oye que si quieres estás borracho si quieres atropella y no te voy a decir nada mijo así me dijo oye mijo qué pasa no sea malo la verdad que gracias por la otra la otra fue que me acuerdo que estaba en un gringo equipo pues con mi hijo lo iba a comprar ahí pagando hay una cosa no y un señor me saluda la que tal cómo está granjas alberto que no sé qué y ya cuando saco ahí algunas cosas no voy a pagar ya el señor ya sabía yo no voy a estar pagado no está pagado no y el señor ya pagó yo quería agradecerle al señor y ya sabía que no no sé el nombre pero le agradezco definitivamente por ese que no 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 las cosas no i pero no había sacado mucho no pero señor no y había para que reading no quería que el nombre es esto después y restaurantes que no 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 has el mismo gran coraje para que ha compartido la condición de la representación de Linz sin un buen plan que los de la Vista. Y hasta hoy, ya no he sido más de un año, y hasta hoy la gente a donde voy, Alberto, gracias, me dice. ¿Es esa palabra? Gracias por todo lo que has hecho en los impaceres de Estado y en la selección, cuánto más, me dice. hasta ahora se acuerdan de mí bueno tampoco es que ha pasado muchos años pero todo el año pasado yo no he jugado ya pero no pero era eso tú eres una leyenda de fútbol un motivo un día la parte hace tan buen tiempo en la selección ¿cuántas copas américa tienes? ¿cuántas copas américa? sí, claro la gente te tiene ahí no es que tú haces un gol tú eres jugador de selección o eres jugador de extranjero y siempre cuando has estado has demostrado entonces la gente te tiene siempre y eso es lindo y eso es bueno está jugando lo llevaste también eso mismo saca una talla más grande que tú sí, más grande que yo hombre sí, sí, sí la verdad que que sí o sea como te decía ver a mis hijos o ellos que me vean a mí jugar a los mundiales ellos estar ahí en el estadio disfrutar pero también este bueno también se quebrantaron lloraron cuando cuando no pasamos a la fase siguiente pero ellos estar en esa sensación de estar con su papá y verme o sea para ellos les ha marcado es una cosa memorable para ellos se ha marcado en el corazón también y de ahora claro claro los dos mayores porque los dos son mal los dos pequeñitos no pero imagínate ahora que están jugando el mayor está en cristal los dos están en cristal los dos juegan delantero ellos los tocaron y no te preocupes las congr Judas el el otro el otro se va a terminar en su posición no popa no papá no 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 centrale no no se puede ahí no se puede no 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 ah el segundo el segundo uno delantero el segundo cuatro 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 tres tres una 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 la tercera sí 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 entonces este hilo y el mayor está también gracias están a su 17 también entonces este contento no contento porque que o sea que padre por lista no quieren mis hijos bueno después ya más allá que yo lo que decía así es pero bueno apoyarlos eso ir a verlos entrenar darles ciertas indicaciones pero es una sensación bien bonita espectacular pero sí la verdad que yo de técnico la verdad pero pero no sé no me veo así como técnico pero no hay una cosita y luego tenía opinión de ahí también pero es complicado sí porque es bonita no es como antes tienes que saber tienes que enreírlo y el carácter es complicado luego te vas a luego te vas a colombia el júnior el júnior o no voy júnior este también anecdótico porque eso fue en 2018 en el signo 2018 ya habíamos clasificado el mundial y ellos querían que vaya a todos a toda costa y en eso me llaman directamente a alberto este tiempo cuando yo del fútbol colombiano tengo ahí un poquito de referencia no en esos momentos no no lo tenía mapeado el júnior yo no sabía que el equipo grande y no sabía que los dueños eran pero el dueño o sea no saber lo verdadero entonces yo no sabía porque el dueño del club es un señor y dueño del club hace 70 70 creo que es mucho dinero tiene plata no nada el hijo al presidente en otro hijo es el senador entonces imagínate y yo cuando no conocía y le pregunté justo el fútbol nardo cuesta y me dijo alberto en el club ahí o sea porque ellos solamente quieren llevar figuras y todo pero ya han crecido en infraestructura y todo han crecido pero en ese momento no mucho pero cuando mi hijo alberto anda lo que tiene ese equipo es habla serio pero en la ciudad bien todo ya cuando me dicen adentro ya pero yo no quería ir la verdad no quería ir pero no 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 pero resistía entonces ya voy a pedirle como para que me digan no o sea para que me digan no para que me digan no para que te digan no y cuando no yo y cuando yo le digo yo le digo no el problema ya te voy lo es problema bull ah si hubiera pedido hermano mib a o de y e es a cuando me entero quién es era no no ¿Qué hice? ¿Qué hice? hubiera pedido pero no pero pero no también bueno Fue bastante, muy bueno, no, 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 así como guachando el de aquí. Soy una mujer, tú estás con todo sueño. Sí, 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 sí. Entonces, así como, así como usted ahí en cabello. No, 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 no. Estoy yendo, está bien, está bien. Estoy yendo, está bien. Estoy yendo, está bien, está bien. Estoy yendo, está bien, está bien. Pero bien, la verdad que fue sorprendente porque dije no, no quiero, no, no, ya, guachillo para que me hagan gay, no. Ya, está bien, acuerdos, veinte. Ya, está abajo, ya está, no, está adentro, ya. entonces fui todo y bien pues no la verdad que me trataron bien solo que bueno ya al final cambiaron entrenador y ahí está bien que el entrenador y que estaba este habló no habló bien porque me acuerdo que él me dijo cuando yo me reuní con él y me dijo alberto si quieres anda a la selección para que te prepares que iba a ser mundiales no sé qué y yo ya me acercar a él a decirle eso también permiso porque ya llegó a acabar el semestre y en eso yo le dije pero este profe pero está seguro sí 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 anda nomás no es problema ah ya pues yo le dije al gerente y no sé qué y al final este salió diciendo no que alberto tenía que este se fue así lo que pasa que ese esfuerzo argumento porque el equipo no estaba bien entonces ya feñó fin en el cual yo fue con eso no fue el martel no porque ya entonces éste se agarraron más de eso bueno para ellos sin permiso yo sé qué porque así que sí es imposible que la autorización de no porque inclusive el bocha santín este fue jugador de este técnico y luego ya me decía alberto no como igual y aparte la gente sabe como soy yo no entonces no yo en lado de permiso sólo quieren este me dijo cuando ya yo regreso después mundial hablé con el técnico me dijo no alberto sino que tenías que haberle hecho al presidente pero profe si usted me ha estado la autorización usted es el técnico sean y yo le dije también al gerente y usted me había autorizado ya porque voy a estar viendo entonces usted está pintado está metando la autorización usted mismo de edad y no va así sí 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 no ya entonces al final este no dejó más no pero después yo ya aclaré el tema lo que tenía que hablar tampoco yo no tengo que porque defendernos al final quien me conoce sabe cómo soy yo es el que me quiere me cree que no a la mujer que también una anécdota y de junio por la mierda y una entrevista menos y una periodista no se acordó mi nombre señor no señor alberto le dije a discúlpeme ya cuando la abuela me sale pero como haces no lo que pasa que le quería hacer la pregunta pero no me acordé su nombre pero si no te acuerdas pregúntale a tu junea que está al lado señor no señor no que sea eso que va a ser eso pero ya me había dado lo que me ha dado lo que está diciendo y me ha dado lo que está diciendo pero que no sé cuál nombre estábamos así como que pero voy a ir hacia el paso y me dicen a mí me dicen que es justo mi nombre y después de que se dio un puto voy a decirme que es justo porque señor de la boca y me ha dado lo que está diciendo perfecto y yo le dije que no pero ya me había ya eso le dije al final cuando la abuela y todos me se han enseñado y luego puede ser la alianza perdí alianza de cuentas no alianza la verdad que como si yo te tengo mucho en el año 2020 2020 2020 bueno ya salí el año 2019 2020 yo pasé de canción ese cambio o sea de aú pasas a salianza entonces este bueno también los hinchas también está este para que todo me imagino que por la trayectoria no pero pero también era bastante referenciar la ruta o sea claro claro yo cuando tenía pasar temas y cosas cuando estábamos por venir la baja me acuerdo en dos mil dieciocho los hinchas tenemos que juntarnos con los hinchas y todo con los jefes tú sabes cómo todo ese tema o existen la chamba sí sí la jefe no sabe eso sí 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 y todo es y la gente no respetaba no pero ya cuando fui para alianza los hinchas también no miente respetar o bueno abierto parte de ello no gracias porque al final dejaste como que dejaste a rival por venirte acá entonces eso respetamos y también obviamente tu trayectoria y todo solo queremos que ayudes a que para que el equipo pues este salga no ya te estoy hablando la parte donde ya estábamos que no le ganábamos pero más solteros ni casados o sea estábamos pero quizás jugamos 10 partidos más si no ganábamos el partido no es un punto no 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 eso fue este espectacular como 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 pero en el inicio o sea la verdad que no 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 fue bien me parece que no 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 pasa por criticar o hablar mal del dirigente nada porque al final todos somos responsables pero nos hicieron creo dentro de todo bien las cosas o que consideraron que lo con lo que teníamos fue era suficiente porque se fueron muchos jugadores con experiencia con todo entonces y no se pudo sostener no entonces y aparte pues más eran los escándalos los temas que ya que vendes lo que venden si estábamos me acuerdo que mi hermano ya de esa yo estoy viendo que una declaración es muy muy guardiante muy todo pobre no yo digo pobre que no sea sin tener ni tan hubo yo voy a entrar cojo de esa colada porque es un artista es el marzo a la pelota ya y pese un espíritu de este modo fue alto a decir no eso no tiene discusión eso no tiene discusión que hay que trabajar hay que atacar por tu lado yo por el mío hasta aquí no tiene discusión ese es el hecho pero ese es un aporte muy importante no tiene discusión la calidad que tiene porque pero él perdió mucho por 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 lo extra deportivo digamos no pero después no solamente él después estaba miedo a mi otro hermano a este carrito saco o mi sobrino que hay gente y se como le gusta apoyar también este pero muy buen jugador hoy estaba bueno aguento a la selección sí y lo felicito también pero pero bueno también hubo esos temas que eso nuestro deportivo la verdad influyó mucho no en el rendimiento del equipo porque más los los referentes en este caso que estaba lea reina lo que te habla y otro más preocupados en lo que pasaba y eso te diga hasta no 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 era una cosa espectacular la verdad una cosa espectacular poco o no 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 que sino no 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 yoko no 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 te centimetros, no 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 es un poder del convencimiento Y yo la verdad que tú le crees. No le crees, no le crees, no le crees. Pero también no me... Me acuerdo de eso. Me acuerdo de mi hermanito, ¿no? La buena idea. Entonces, estábamos ahí y nos estábamos luchando así. Estábamos con Reynaldo nomás. Oye, yo le digo, oye, ¿cómo estás? Sí, bien, tío, bien, muy bien, me dice. Pero sí, pero tengo que entrenar de tarde también para meterme bien, para estar bien físicamente. Porque Reynaldo también entrenaba de la tarde, tío. Pero anda con Reynaldo, métete ahí. Sí, sí, ahora me estoy cuidando. ¿Y hace cuánto que no? ¿Que no estás que estás cuidando? No, ya tengo como un mes, ¿qué es lo que me dijo? Ay, hombre, te estás bien, venga, 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 no. Claro, bueno, necesitamos que todos estén bien, le digo, ¿no? Oh, sí, ya no lo salgo hace tiempo, ¿no? Tienes que me cuido, tío, la verdad, porque no. Tú sabes cómo es la gente, la gente del club también. Te demanda, te exige. Sí, claro, entonces, ya, está bien, pero no. Ay, me voy a meter todo, no estoy saliendo, estoy tranquilo. Ya. A las tres, cuatro de la tarde. Reynaldo me llama, me llama, me llama. Dios mío. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasó? Mano, no sabes lo que ha pasado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Es locoviandesa. ¿Qué pasó? No. Oh, trampa. Oh, trampa. No seas malo. Pero yo le digo, hermano, que estás que nos ha metido en la mano. ¿Por qué no decías, oh, no estoy saliendo hace un mes? Sí. Sí, sí, sí. Había salido. Qué mal. Qué mal. Qué mal. No. 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 Lo quiero mucho. Hacia el Cusco, pero. Anda, anda, anda. Yo le quiero mucho a Andesa también. Sí, sí. Pero bueno. Ha tenido estas ciertas cosas que no nos han ayudado a él y al fútbol. pero bueno después el resto es un gran jugador. No te sabes que es extraordinario... Vamos a ponerle un poquito de fe... Le ponemos un poquito de fe este año. Si, 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 si. Todavía tiene un minuto chance, si. Yo me acuerdo que no abuse. ¡Un minuto de fe! Me acuerdo ese partido contra Inglaterra y amistoso ahí en Wembley. Jugó a Horacio. Lo metieron 3, ¿verdad? Lo metieron tres en la tierra, pero no hay jugador de Perú, no, me rompió, me rompió. Tiene un vestido que nunca había jugado. No, no, no. En su caspeboría, sí, hace un oésico. Ese tipo me renuncié a más prenda. Tiene todo, tiene todo requisito. Pero acá tiene, también, parece un paro. Me pego bien. No, no, no. A ver si vas acá. No, no, no. Tengo que pasar, tengo que pasar. No, 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 no. ¿Qué se me da harto, güey? No se mentira. Sí, sí, sí. Dejé así que se, que tú caí me la sonida. No, no, yo no quiero, no lo quiero mucho, la verdad. Pero tenía que contar de repente ya. Güey, no, no. No, no puedo. Güey. No, pero ese es la, pero, ¿qué se da tú para mí? No, no. Tú la carita, pero no. ¿Cómo no? ya tenían todos los antecedentes que había salido dos veces que la persona ya cuidando como se estaba en la gente está que cuidar la gente los hinchas estaban pero aquí pero no nos lavaron pero traerlos también a ellos para hablar con ellos no vamos a exponer a los chicos o sea eso es eso es como eso imagínate eso no entonces no nosotros nada más dábamos la cara pero no es ya hoy digo nada de verdad que estoy que me cuido de cuero y era bien señor esa madrugada no 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 ya la verdad mucho cariño pero pero la verdad que o sea bueno para arreglar lo que le vas a preguntar rinando ya vino no para arreglarlo ya vino pero cuando cuando hermano no fue hoy no nos ha dicho en la mañana no no ya tenía como 28 pero 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 rinando hermano no puede ser Si no sabes de chulo No, no, no No, no, no Y dice que Dice que le damos a Reinaldo Como 50 veces Que paso, que paso Mira lo que es tu No se llaman Y cuando el otro día lo vimos Oh tío, perdóname El Cripple Oh, pero bueno No sé que me paso No, no, no No, no, no Estamos enlazados O sea, nos metemos en la cara Y obviamente si el equipo no estaba allí O sea, no se llaman O sea, no se llaman No se llaman Le pusieron venta No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 que pasaron, pero es a ver, mi gente no se pueden quejar, acá Alberto le está dando un agujito que ustedes no se imaginaban, la persona menos de acá tiene su cosa, tiene su cariño. Alberto, yo vi una declaración tuya en algún momento de tu carrera que creo, para mí en lo personal, tú tranquilamente hubieras podido seguir jugando, tranquilamente, a mí en lo personal me pasó algo similar, en el caso tuyo, tú terminas en tu carrera en un nivel bueno, nunca desentonaste los equipos que estuviste, crees tú que tu retiro no fue como ese, ¿no? Toda tu carrera intachable, ¿no? Espectacular, lo disfrutaste, te lo redondeaste como hubieras querido. Ah, no, sí, 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 pero en que en realidad tampoco no he anunciado el retiro, pero ahorita como que no estoy con muchas ganas, igual ahorita me estoy recuperando de la lección que me mencioné de la rodilla cuando estuve en Zullana, me operé y todo, pero estoy recuperando pero, pero como que, por lo mismo, me imagino que por lo mismo, la misma situación en la que estoy, ¿no? No estoy gay. Yo creo que si hubiera estado bien ya, todavía hubiera jugado por ahí, un año más, no sé. Pero, parece hipotético porque, no, este, no hay mucha ganas, ahorita estoy disfrutando más a mis hijos, entonces por ahí más o menos va el tema, bueno, obviamente con, con la congregación, en el ministerio, que, 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 está, pienso feliz, pienso feliz, vive qué tiempo, para que le digas a mi gente, ¿qué tiempo tú estás ahí? Pues, ¿cómo se llega? Ya, no, es esa, es esa situación. No, no, es que tienes años. Años, tengo años, años, tengo de, de, de comencé, bueno, de los 18 años, 18 años, sí. Sí, me acuerdo que mi hermano, Miguel Villalta, me invitó a la iglesia. Peloso, peloso, empieza, ahorita me estoy acordando, por, con mis hijos, cuero, por mis hijos, por pajuelos, ¿qué es eso? Con pajuelos, con pajuelos, sí, sí, sí. Entonces, este, me invitó, como éramos, jugábamos en el Cristal, éramos, éramos, este, compañeros de saga y todo, entonces, es, me invitó y, me gustó, bueno, me invitó también a la que ahora es mi esposa, Ravel, ya, siempre, en Mambulá, o sea, hasta hoy. Ya también, la invita también para ti. Claro, y fuimos y, nos gustó. Y yo me acuerdo que le decía a mi esposa, anda tú primero, porque tú eres la que no es loca. Y después voy yo, no, anda tú, pensé que tú estás peor. Pero no, gracias a Dios, una bendición, la verdad. Estar en Cristo es lo mejor que nos ha pasado, definitivamente, que si no hubiéramos, te lo aseguro, así, que si no hubiéramos estado en Cristo, no hubiéramos estado juntos, la verdad, porque al Señor hemos podido tener, pues, ese equilibrio, esa, esa, se han podido desarrollar los frutos del Espíritu Santo, que es la mansedumbre y goza, la paz y todas esas cosas, la tolerancia y todo, paciencia y todas esas cosas, porque al final, a veces una relación, obviamente, es importante, porque si no, a veces, por una y otra cosa, hoy se cansa y mañana no quieres saber nada. Pues, eso lo vemos allá. Me vas a decir, pues, me han llevado a mí también. Bueno, bueno, gracias a Dios, yo estoy aún así, estoy... Sí, 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 para que te sostengas. Para que te sostengas ahí. Sí, claro, no, no es que con eso, no es que pase adversidades, dificultad, porque la transición, o el todo, me ha pasado muchas cosas, pero bueno, Dios siempre se ha glorificado, ¿no? O sea, como te decía, lo hablábamos al inicio, que, o sea, me mencionaba más de la gente, cuestionaba, criticaba, el guachán, eso, todo el mundo, es un plazón de vaquera a Catrina, vas, es que tú te levantabas, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Así, es que no debes de jugar, no sé qué, al final, al final, hablan todo lo contrario, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ese es el respaldo de Dios, obviamente, porque, porque, bueno, siempre, bueno, mi fe, mi confianza, siempre estuvo puesta en el Señor, aún, a pesar de, porque esto es un tema de crecimiento, o sea, no es que hoy tu fe es así, pero mañana va a seguir igual, ¿no? Tiene que ir a un aumento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su pera a tu cristano. Ono no, ono, he estado por el Cipanero. Por el Cipanero. No, hay un gran coje. Había otro, o sea, también estaba por ahí a Nessie. Oooo... O ese también, ¿qué? En el suelo de Lessie. Alessie comentaba que en ese época no estaba jugando a Nessie. No, en el... Le hace y en la otra. Cuéntame por el señor. Cuenta, con el suelo. No, 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 hermano. No lo tengo ahorita, hermano. Aight, no, no, hermano... Hice a ver qué, 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 qué haces. Hice a ver que el suelo más bien en la p***s. ¿El suelo? No se arranque Solo ellos Solo ellos No me acuerdo ahorita Esto está corrando ahí ¿Tus mejores amigos de fútbol? Hamilton Prado, Miguel Villalba Y bueno Obviamente En su momento, Jorge Soto Tengo 10 japonías de mí Pero hoy por hoy Siempre no en mi NBA Anderson Prado Por ahí sí se me escapa por ahí uno y otro Parecía, porque después te hagas Después te hagas el papá ¿Cómo no pensaste el nombre? Juguido en el fútbol Hidol Ahora no tengo ídolos El único para mí es Dios Pero referente así Muy diferente Pero a mí siempre me gustó el fenómeno, Ronaldo Ah, que me dejaste hacer ese trabajo Y me ha quedado todo el partido Sí Sí, Ronaldo siempre me gustó Sí, sí ¿El equipo de tus amores? Ay, papá No, no No, no No, no Ahora se puede decidir Ya no hay problema No, no 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 No, no No, no 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 el perfume de bebe que ese como se llama este uno cree que usaba siempre en el scalpen si da iphone uso o ese combinado y en eso pues suha un perfume grande pero no echando en la cama antes de dormir que? el pato la que tomaba venir le echamos en la cama ¿Qué? ¿Vas a morir, güey? No, pa, hombre, fresquito. Qué buena. ¿Cómo? ¿No te puedo jugar, eh? Y yo decía, ¿cómo van a estar cogiendo el patio? Me echaron a la zona, ¿verdad? ¿Qué? Eso sí me da la que lo primero que tenía. Un técnico de fútbol. Técnico. Varios, por decirme. Nombro uno, como te dice. Todos me han considerado, todos me han puesto. Así que no puedo... Todos, 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 todos. ¿Tienes alguna cámara? ¿Tienes alguna cámara? No, nada, nada. A un compañero, toda tu carrera que estoy recontra caballero. Caballero. No recuerdo, ¿no? Pero se ha sabido que ha sido caballero. Ya, pero no lo recuerdo ahorita. Un técnico. Caballero. Este es Juan de Jesús. Ha sido caballero. Chimas. Quiero decir, de esta forma, el patón Mausa también. Mausa también tenía o noche de... Ya, yo tenía ahí. De nuevo me también casaba como yo. No sé si lo he done. Pue, que ha usido. Que ha usido. Que ha usido. Que ha usido. Eh... Bueno, ha sido... No sé, verdad. Ha sido varios, varios, varios. La clasificación. Cuando ha sido campeón. Vida a Europa. No sé. Mucho, mucho. La verdad que no lo... ¿Cuál ha sido tu mejor hazaña del fin? ¿Hazaña? Obviamente irán mundiales de este. No hay mundiales. A ver, mundiales. Imagínate. Lo voy a cocir. ¿Te animarías a hacer... Un once? Es que me quedo corto, ah. Porque ahí está ahí. No. No, no. Hay varios. Hay varios. Hay varios. Hay varios. No quiero tener problemas con nadie. Sí, sí, sí. No, me quedo. No, no. No, no. Mi equipo de Yari, los mejores amigos. Sí, sí. No, no. Hay varios. Hay varios. ¿Qué música te gusta? Salsa. 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 Un de plano. La viste a la módico. ¿Y son buenas? Sí, bueno. Tiene la... Qué buena, pero mi gente. ¿Qué vamos a poner una rumba ahí? Sí, sí, sí. Para que escuchen ustedes ahí. ¿Un tema musical que te identifica? No, no. 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 Más que todo a razones a la balanza. Más que todo por el... Obviamente por el Ministerio. Yo soy más entrenado. Ahí sí. Cántas en la ducha. No. 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 ¿Te gusta Karaoke? No, porque sí va... Porque sí va a jugar y nadie. En el canto y ganas, sí va a jugar. ¿Qué hobby tienes? PlayStation con mis hijos. Sí. Un primo, sí, pero no, sí. PlayStation. ¿Quién es tu inspiración? De... Dios. Dios. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? No, todo. Todo. Ahora sí, Juan Dios por lo que te ha dado. ¿Eres de bañarte rápido? ¿A mí? No. Pero te vemos en un pie, conغos. Hay varios que te van a decir, si a mi... Oye, ¿quién es el que más demora? ¿En lo tenía? Alger. No, o sea que... No, que ya tenía... No. Es bueno que era exagero en mis hijos. Se van a enfrente cuando se baña, se echa... Oh, se pone aquí, después aquí, después acá, acá... Pero es así. Si, pero si me demoro bastante Jesus Que palabra te describe? No se, dame ejemplos Dame ejemplos, no se como que es Se lo vi de... Como tu te... Si, yo pienso que... Rap Si, si, si Original es guay Es guay Si ha sido Tomor Platoni No, no no Rap Cuando ya estas con tu esposa Ya ando en lucha romántica Ya te sabes Ya Que prefieres? Una cervecita? Un rosito? Un rico? O un vinite? No, no, no 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 Lo da Vamos a ver si La lucha romana No dice la lucha romana No dice la lucha No dice la lucha romana No dice la lucha romana No dice la lucha romana Que el cojo Te ha parecido tanto en carrera Cuando nadie hizo ? Lo pasa a veces Que te paso arreglado? Somos hombres Pero somos conscientes Que recording Sia yate Quien he visto arreglado? Bueno, Paco Basán estuvo acá, ¿no? Sí, Paco, Paco, ¿verdad? Ya, pues no, después he visto, pero... No, que se me ha sido un dao, pero... Pero... Pero no, este, obviamente, este... Sí, Paco, hay otros, hay otros, por ejemplo, Giro, ¿verdad? No, hay varios, he visto, va, todo varios. Está bueno, está bueno, está bueno, la mata, pero está bueno. Sí, 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 sí. Digo, ¿qué te hubieras dicho para mí? Digo, este te mató, este está más feo, a mí más papi, lo tibulá. ¿Qué? John, baby. Porque me acuerdo siquiera, pero abusivo. ¿A qué? ¿A te acuerdas tú? Uno que se apellaba a Bello. Muy bien. Para mí lo hicieron. Lo que te gustaba en Univega, también lo que... Te ven y llevaba en Univega, que es una rata de lópo. ¿Alguna vez has utilizado una marca de ropa? Marca de ropa, long mile, sweet. ¿Sabes? Yo en eso, mira, yo me puedo poner lo que te pongas a caer, decirle, lo... La ropa más barata con la ropa más cara. Así para mí es... Si me gusta... ¿Qué haces? ¿Sí? Has pagado capricho de un momento. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pájate capricho de un... Sí, 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 sí. ¿Cuál es mi pago? Ya mismo, jibuá, con esos premios más. El premio no va a pagar tu capricho. Mira, van premiéres a... ¿Cuál es el lugar más bonito del mundo que hayas visitado? A mí me gustó... Este... Tokio. Tokio me gustó. Me gustaría volver a ir. La verdad que sí me gustó la cultura, la mentalidad... Pero... Y la... La forma como ellos... Cómo se maneja, ¿no? Ordenados, disciplinados... No, espectacular. A mí me gustó mucho. Me gustó mucho, raro. Me acuerdo que... Cuando estábamos... Habíamos ido en delegación... Por la Copa Kirin. Ya. Y en eso... Estábamos en el semáforo, ¿no? Pero no había carro, no pasaba nadie. Y había en portavilla viajado... Los japoneses, ¿no? Y nosotros... Estamos acá, acá... Con un carro, pasamos nomás... Imagínate... ¿Qué año? 2003. Yo te fui a la Copa Kirin. ¿Cuál? ¿Qué fuiste tú? ¿Cómo? Pues vivido con Poblitas... Y ido con Freighter Metal. Freighter, con Freighter. ¿Cuándo fue con Freighter Metal? ¿Cómo fue con Freighter Metal? ¿Cápeno, pues ahí está todo por ahí? Sí, claro, claro. ¿Claro, eh? Con Freighter. Y en eso... Con Freighter Metal, entonces, este... Cuando la gente... Nosotros pasamos y la gente se miraba sorprendida, como diciendo... Es que estábamos haciendo como para gozar en... Eh... Sí, ese mamá. Sí, sí. Pues... Eso es a caminar. Te cambiamos. Y ahí me teníamos que estaban los sectares, bueno, que... A ti no me hicieron. No me hicieron llamar. Sí, 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 sí. Un sueño, mi hermano. Un sueño. Eh... Obviamente, no como todo padre, ¿verdad? Pues... Verán es posible realizarse, ¿no? Este... Pero bueno, también... Yo creo que más que veces apliquen los sueños de Dios... En mi vida... Y en la vida de mi familia. Eso es lo más importante. Un deseo. Eso. Muy bien, muy bien. Te dirías lo mismo. Todo ahí. Sí. 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 Yo creo que eso. Eso es lo que... Que pueda agradar el corazón de Dios es lo más... Lo más importante. Porque después los beneficios de la parte de Dios... No. Es como el banner. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, claro. Claro, pero... En todo aspecto, ¿no? Porque no solamente es que... Como el tema de finanzas o algo así. En todo aspecto familiar. Cambiar... Me toque tu trabajo. Entonces, este... Cumplir los sueños de Dios aquí en la tierra... Yo creo que es... Es de alguien exitoso. Porque hay gente que puede tener... Fama, puede tener... O mi casa, pero no tiene paz. Su familia es un caos. Pero puede tener problemas materialmente. Pero si no vienen... Repienes a ellos y... Y es el que llena todo vacío en tu... En tu vida. Entonces... Debes que te siga ganar el mundo. Es al final. Entonces, yo creo que eso. Así es. Qué lindas palabras. Realmente... Yo, como te digo, no me voy a cansar de agradecerte. Ha sido una entrevista espectacular. Creo que todos hemos disfrutado. Y ya... Usted lo va a disfrutar, pero de una forma... Como yo lo he disfrutado, me ha matado de risa. Y agradecerte. Agradecerte... Esas lindas palabras que tienes. Y siempre agradecerte a Dios, ¿no? Porque él es todo. Él es todo. Si bien, nada son. Nada son. Por fin, te van a decir. No, gracias. Gracias, tío, a ti por la invitación. La verdad que fue una lucha para... Bueno, ni tanto para venir, pero... Porque claro, loco, no. Si hubiera sido guachando, que me hubiera hecho... Había cierto que... La entrevista que... No, no sea, manu. Y aparte, aparte, ya le dan como siña. Y le dan como siña. No se puede ni quejar. Esa que no se puede ni quejar. Pero bueno, ya como usted. Así que no, justo, ¿no? Para servirlo. Y yo creo que, bueno... De otra forma, más allá de la espontaneidad... De la convenza, del buen momento... De la risa o anécdotas... Yo creo que, bueno, sirve, ¿no? Dentro de todo, sirve para que la gente conozca un poco más. No solamente lo que es el futbolista, Sino a la persona. A la persona. Y bueno... Lo que se disfruta en esta profesión también, ¿no? Lo hemos disfrutado mucho. Lo hemos disfrutado mucho. Así que... Mi gente, para Dios en la fe de Guto... Como dice... Esto de abogado, todo tiene su final. Pero este final ha sido roche de oro. Todo distinto para ustedes. Su aguadito lo tiene como le gusta. Con su propietito. Es un abogacito. Y yo sé que la fe... Es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.